Música Mi nombre es Adriana García León y soy médico veterinario subtecnista egresado de la UNAM Bueno, él es una llama se llama Patricio y ahorita estamos dándole un entrenamiento no tanto como para que haga trucos lo que queremos lograr es que tenga un acercamiento con nosotros por si necesita algún tratamiento de las patas, en el hocico revisarlo ¿no? entonces lo que estamos haciendo ahorita es con condicionamiento positivo esto quiere decir que no lo vamos a castigar cuando haga algo mal al contrario lo vamos a premiar cuando haga algo que nos gusta primero llamamos atención ¿no? Patricio y le sirvamos cada vez que haga algo bueno para que él asocie el sonido con algo positivo después ya le podemos pedir algo Patricio ¿toca? bien y le damos el premio entonces así podemos revisar por decir si queremos revisar uno de los costados le decimos Patricio ¿toca? el voltea el voltea se revisa si queremos sacar por decir una prueba de sangre Patricio ¿toca? aquí se hace el procedimiento y se le da un premio anteriormente no se dejaban tocar por los visitantes o sea solo dejaban que le dieran la comida y ya ahorita estamos trabajando de la cabeza para atrás y vamos a finalizar con las patas que es lo más difícil que se dejen tocar los animales ¿no? entonces Patricio ¿cuello? ¿cuello? ¿no? bien igual para abajo Patricio ¿toca? aquí bien ahorita los tenemos separados porque desarrolló una cierta rivalidad con la hembra o sea duermen juntos y todo o sea no se agreden como a lastimarse pero él es muy carismático entonces la gente al momento de llegar él hace payasadas y así para que la gente le dé de comer a él y realmente o empuja a la hembra entonces realmente la hembra lo desarrolló una estereotipia esto es una conducta anormal en los animales se volteaba en una esquina y no le hacía caso a la gente es más le escupía entonces para tratar eso mira vamos con la llama de allá él se llama Patricio ella se llama Furia no es tan confiada con la gente porque tiene miedo no tiene como esa sensación de que si se acerca a comer el macho le va a pegar entonces con ella estamos trabajando pero un poquito más lento igual primero se llama su atención Furia bien Furia bien ahora ven Furia ven ven toca aquí toca bien entonces si te das cuenta lo hace como más lento más temerosa porque con ella vamos como iniciando ella de hecho más que no dejarse tocar o sea si la gente le da como en el vasito se lo roba se lo come y si puede le escupia a la gente y ahorita pues estamos trabajando en eso porque convive con niños convive con familias ven Furia y de hecho por eso se llama Furia porque tiene un toca tiene un temperamento un poquito muy fuerte y por decir a ella no le puedo hacer como que la mano arriba como al macho porque como el macho es un poco más alto que él o sea si tú levantas los brazos ellos creen que eres un animal mucho más grande entonces si yo le levanto la mano ella se asusta mira Furia no o sea se hace para atrás entonces es un proceso ahorita empezamos con las llamas porque son el animal que más convive con la gente pero realmente esto se lo queremos hacer a todos los animales o sea implementar este condicionamiento con todos los animales por el manejo que se tiene que hacer con ellos la whatnot pensamos seguramente gracias gracias gracias